La primera finalista de esta noche es Jamie García. Y su ganadora, Miss Nicaragua 2014, Marlene Barberena. ¡Ah! ¡Felicidades, Marlene! ¡Vos sos Miss Nicaragua 2014! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Señores! ¡Recibamos a Marlene con su primer desfile como Miss Nicaragua! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso a Marlene Barberena, Miss Nicaragua 2014! ¡Muchísimas gracias amigos por su sintonía! ¡Muchísimas gracias a todo el estimado público! ¡Valeria, qué gusto y qué placer! ¡Un placer estar con vos, Miss, haber compartido en este certamen! ¡Y señores, nosotros nos vemos en el 2015!